En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Si en este momento me estás viendo en nuestro sitio web, fíjate arriba, en la parte superior, hay tarjetas de crédito que están girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Dale clic si estás buscando una lectura de tarot privada personalizada. Mientras tanto y de manera general, dinero, negocios, finanzas, esta semana. Mucho esfuerzo, pero un esfuerzo que quizá necesita estar más acompañado del resto de personas que pueden colaborar, cooperar dentro de tu organización, dentro de tu empresa, tu negocio. A veces haces las cosas por ti mismo, por desconfianza. Necesitas aprender a confiar, a delegar, a esperar cosas buenas de los demás. Si no te las dan, bueno, ya tomarás pues decisiones. Eso es otra cosa. Pero no puedes estar en una situación permanente de recarga de responsabilidades. Eso no te hace bien ni a tu proyecto. ¿Qué hay esta semana para ti, Géminis, en trabajo dependiente, profesión? Estás haciendo bien las cosas, no se puede negar. Hay una cuota importante de creatividad, un aporte permanente de tu parte, que por supuesto es valorado, apreciado. El problema es que estás arrastrando una serie de prejuicios del pasado que lo único que logran es aislarte del grupo, mantenerte aparte, a un lado. Y eso no es bueno porque la cosa se va a poner cada vez más complicada y en situaciones en las que definitivamente uno necesita ayuda, te puedes encontrar por tu cuenta, sin nadie que te dé una mano. Eso es un riesgo tremendo en situaciones pues tan sociales y de tanta interacción como un trabajo. Entonces, quítate esas ideas, libérate de esas cargas. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis. Con tu pareja debes tener como una posición dual, para que la cosa sea completa, para que hay armonía, se sientan pues ambos bien. Por un lado, tienes que hacerle sentir que compartes ciertas ilusiones. Ojo, no se trata de mentir, de engañar, no. Pero de alguna forma hacerle sentir que estás en ese mundo también. Y por el otro, le vas jalando un poco a tu mundo, que es un mundo pues quizá más realista, un mundo pues menos soñador, ¿no? Con una noción más clara, más certera de lo que es posible, de lo que se puede lograr. Entonces, llegar a ese equilibrio les va a dar felicidad y garantiza éxito y durabilidad para la relación. Tú que nos sigues desde hace seis años, sabes que todas las semanas puntualmente se publican estos videoróscopos y en ellos hablamos siempre de amor para parejas. ¿Y qué ocurre si tú estás solo, soltero? ¿No hay nadie en tu vida? Bueno, en arcanos.com tenemos todos los días horóscopo en formato texto para solteros. Ingresa al sitio web, fácilmente encontrarás el enlace y si no, entras al buscador Google y digitas horóscopos solteros. Con esas dos palabras estamos en el primer lugar a nivel mundial. Ahí está Semana en el amor para la mujer del signo zodiacal Géminis. Tu pareja te ha herido. Ha dicho algo que quizá nunca debió decirse y el problema está en que esto te trae pésimos recuerdos del ayer. Parece relaciones pues que fracasaron, que no fueron felices, que no te dieron lo que tú esperabas de la vida y te ves reflejada en ese espejo, en ese espejo del ayer que tanto dolor te causa. Bueno, exígele a tu pareja un cambio, que no se repitan ese tipo de actitudes porque al final lo único que se logra es resquebrajar los sentimientos y hacerle daño a la relación tornándola inestable en el tiempo. Muchísimas gracias.